Hola, muy buenas tardes. Primer momento con las noticias culturales en tiempo real. El día de ayer fue inaugurada la decimocuarta edición de la Bienal de La Habana. La voz de Cuba se escuchó en el patio del Centro Bufredolán durante la apertura de la decimocuarta Bienal de La Habana. La importante cita constituye un proyecto legítimo que visibilice el arte de la periferia. La Bienal de La Habana destacó en su doble condición de artista y director del cónclave Nelson Ramírez Darillán. Creo que es la primera vez también que un artista dirige la Bienal de La Habana. Y creo que tenemos muchísimas posibilidades a pesar de todos los contratiempos y de todos los enemigos que tiene en este momento la Bienal, de ser una gran Bienal que será recortada por todos. Muchas gracias. La Bienal continúa siendo un espacio descolonizador y antihgemónico para todos aquellos interesados en el diálogo verdadero. Subrayó la presidenta del Consejo Nacional de las Artes Plásticas y del evento, Norma Rodríguez Derivet. Después de dos años de obligado recogimiento por causa de la pandemia, queremos que la Bienal sea parte de la fiesta que toda Cuba se debe por haber sabido enfrentar con dignidad uno de los periodos más desafiantes de su historia. Siempre ha habido y habrá dificultades económicas o epidemiológicas. Y siempre valdrá la pena luchar por vencer esas dificultades, por hacer que la vida sea un acto digno de celebrarse, por defender la Bienal en Cuba, que es defender esa celebración de la vida, la de Cuba viva. Venceremos. La Bienal es un espacio de libertad, consideró el viceministro de Cultura, Fernando Rojas. Haremos una gran Bienal de Arte, en plena libertad, contra el volcote, contra el revolucionario y preimperarista. Este triunfo será parte inseparable del gran esfuerzo cotidiano de nuestro pueblo por recuperarse de la crisis de la pandemia y del restablecimiento de nuestra rica vida cultural protagonizada por decenas de miles de escritores y artistas. Enhorabuena, felicidades, gracias. La Bienal es hoy un hecho, abierta al público en el Centro Bifredo Lahn, la exposición Caminos que no conducen a Roma, en la que participan artistas de África, Asia, Europa, América Latina y el Caribe, de ellos tres cubanos. Décimo Cuarta Bienal de La Habana, futuro y contemporaneidad. William Capote y Aleita Piñero Meneses, Sistema Informativo de la Televisión. Para que se sienta es el título del videoclip que rinde homenaje a los 35 años de la Asociación Hermanos Aís. Con uno de sus realizadores conversamos y le tenemos toda la información. Bueno, este videoclip que cierra con el 35 aniversario de la Asociación está compuesto por 15 músicos de rap, de diferentes maneras de ver y hacer el rap. Y además con los invitados Pancho Amad y Hubi Pedro. Entonces fue un videoclip que fue, vaya, un reto, porque además lo hicimos en media cuarentena, o sea, en media pandemia, donde todavía tenías que, los rodajes no podían ser desde las 9 de la noche. Te imaginarás un videoclip con una banda, siempre es todo el día, que no sé qué, pero imagínate con 15 raperos y con estas dos personalidades, además de otros muchos músicos invitados. Continuamos con noticias del panorama internacional. Una instalación de dos metros con fibra óptica que vibra y se ilumina refleja las emociones de aquellos que utilizan la etiqueta COP26 en las redes sociales. La artista Nicola Anthony diseñó esta pieza para conectar conversaciones en línea sobre los problemas medioinventales o las conversaciones de la ONU en Glasgow. Anthony empleó papel reciclado y residuos sacados del océano para crear la instalación. Esta pieza de arte es sobre el cambio climático. Quise crear una forma que habla de la urgencia del tiempo y la necesidad de actuar ahora. Hice la escultura con forma de reloj de arena. El reloj de arena está de lado porque para mí representa el equilibrio, el muy delicado equilibrio entre el pasado y el futuro y el punto de inflexión, el momento crítico en el que nos encontramos. Y precisamente con el videoclip del tema Pa' que se sienta, me despido por ahora, pero en breve regreso con otras noticias culturales justo aquí en Tiempo Real. Traigo la música que endulza con su esencia y una sonrisa en medio de muchas carencias. Somos la mezcla de culturas que se encuentran, la voz del barrio su vuelo pa' que se sienta. Descárgale pa' que se sienta, Descárgale pa' que se sienta que hay un fino guerrero. Que hay un fino guerrero. Traigo la fuerza, siente el latido que por el camino es que inversa. Paso seguro, cubano sin miedo, mi alma en la música inmersa. Tengo detrobadores y poetas, rumbo y solares, yo traigo un sol. Donde la lucha es cotidiana, la necesidad corrala, pero sobra bomba y corazón. Tengo una historia con cicatrices, mantengo valores que en mis raíces. Negro de barrio dice, cubano y cubano no es pa' que se pise. Se me ha tumbado con H en mi cultura extranjera, raíces, flow y caribe. En la grande liga con los decanos, de vuelta a la madriguera, súbeme la mano. Traigo la música que endulza con su esencia y una sonrisa en medio de muchas carencias. Somos la mezcla de culturas que se encuentran, la voz del barrio su vuelo pa' que se sienta. Wow, descárgale pa' que se sienta. Wow, descárgale pa' que se sienta. Que hay un fino guerrero. Que hay un fino guerrero. Llevo la escuela. Pupi. El sandunguero de Poblotti. El hijo de Nene. Vengo a tu sitio donde poco está con Gohan, tierra de amor, de dolor, paradoja. Hoy batallado no es tuvecoja, a lo decao bailando se afloja. En mi música yo tengo referencia, el que hay parte de los noventa y su esencia. Con este calibre tengo precisión, la calle es la base de mi inspiración. Soy lo que me enseñaron mis padres, yo soy respeto, soy bendición. Búscame siempre sembrando la buena semilla del sabio, tomé la lección. Herida pero resistente. Violeta pero sonriente. Sufí del vernevolente. Una talla diferente. Traigo la música que endulza con su esencia. Y una sonrisa en medio de muchas carencias. Somos la mezcla de culturas que se encuentran. La voz del barrio suelo pa' que se sienta. Oh, descárgale pa' que se sienta. Oh, descárgale pa' que se sienta. Cayo fino guerrero. Cayo fino guerrero. Oh, descárgale pa' que se sienta. Escúchalo. El maestro del tres. El rápido de Guirá de Medina. Agua. Oh, descárgale. Baila guadira, guadra en la mera. Oh, descárgale. Siente el aroma de la cafetera. Oh, descárgale. Salga y no quiero malangas. Oh, descárgale. Por el camino estrecho se anda. Traigo del barrio la música que me presenta. Pa' que se sienta. Solo que el sol que sale tras la tormenta. Pa' que se sienta. Guerra donde con orgullo ven hasta y se siembra. Pa' que se sienta. Estamos en la zona, muchacha calienta. Pa' que se sienta. Traigo la música.